¿Qué onda muchachas? Primero que nada agradecerles a todos el día de ayer. Estuvimos casi 24 horas sin dormir esperando los resultados. No serán los resultados que esperábamos como partido cambio en muchos sectores, en algunos casos por errores propios del día del partido que debe asumirlos, como en ese caso soy yo, y en otros lugares que hicieron los triunfos. Gracias a Dios el día de hoy es de agradecer a todos los alcaldes electos que lograron su triunfo, felicitarlos y que son parte del cambio. También así decirles que el cambio sigue vivo, tenemos un diputado actual y felicitar a Edwin Javier Javier Álvarez Tres Quieres por su diputación y así también seguir esperando las últimas mesas que vienen. Así que felicitaciones, gracias a todos los que votaron por el partido político cambio. Estamos más que agradecidos con ellos. Vamos a seguir luchando por dentro de cuatro años seguir en la lucha. Vamos a rearmar los cuadros, vamos a seguir construyendo este partido fuerte para que dentro de cuatro años tenga mayor capacidad y tenga muchísimos más votos. Así que muchísimas gracias, el esfuerzo no es en vano, el esfuerzo siempre, siempre, siempre va a dar la pena. La perseverancia, la resiliencia es algo que todos los seres humanos tenemos que hacer. También es claro decir que saber perder es de los líderes. A veces se pierde, a veces se gana, pero en este caso creo que no perdimos, sino que ganamos la experiencia. Así que nos vamos a seguir viendo muchísimos días de aquí hasta dentro de cuatro años y vamos a luchar por lo mejor que viene en la segunda vuelta porque no vamos a dejar que nuestro país sea consumido por una agenda 20-30, por una agenda que va a favor del aborto y no por familia, como lo hemos dicho siempre. Y vamos a luchar siempre por la constitución política de la República y que se cumpla. No vamos a tolerar que la soberanía del país venga y la agarren como extrapo. Así que recuerda siempre, se eligió, el ciudadano eligió y hay que agradecer al ciudadano y respetar la decisión del ciudadano, que es la que más vale, el voto. Así que muchas gracias y nos vemos pronto, porque pronto se dirá, porque como les digo, el cambio viene y nunca se detiene.